This will be the day we're waiting for, this will be the day we're opening up the door. Me pregunto que fue eso, pero bueno, vamos a lo importante. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión, más bien, una vez más, otro intento en el concurso Premios Locuendo, edición 2017, así es, participare una vez más. M, bueno, participare en las categorías, comedia, y curiosidades, usando la parodia lo cuento llamada los pavos verdes, y en curiosidades, el video de easter eggs y curiosidades de Splatoon 2. Bueno, espero que esta vez logremos algo. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!